arranca los competidores la partida es algo lenta para el 2 el caballo swing low se queda en el último lugar salta rápidamente over the channel a tomar la punta ataca King Alfredo por la parte externa viene a presionarlo, se le acomoda muy cerca en el segundo en el tercero super energizer en el cuarto está el jumper close en el quinto por la baranda chef dream luego trata de movilizarse el número 4 de mar penúltimo para super coiba mientras que el caballo swing low está en la última colocación, el favorito over the channel está adelante, ventaja de cabeza sobre King Alfredo que lo sigue presionando por la parte externa super energizer está en el tercero en el cuarto close, en el quinto por la baranda chef dream, luego trata de movilizarse el caballo de mar penúltimo para super coiba y continúa el 2 swing low en el último lugar 24-1 el primer cuarto de milla se defiende en la punta el caballo over the channel sigue la presión por fuera de King Alfredo pelean cabeza a cabeza en el tercero super energizer en el cuarto close al quinto intenta mejorar por fuera de mar en el sexto lugar por la baranda chef dream más atrás aparece super coiba y continúa swing low en el último puesto 47-4 el parcial para la media milla King Alfredo por la parte externa está desplazando se resiste over the channel por dentro en el tercero intenta meterse super energizer en el cuarto está el 4 el caballo de mar en el quinto close cuando van a ingresar ya a la recta final de gofrín para dominar el 8 trata de meterse ahora por fuera super energizer super energizer por la parte externa está desplazando se va a la punta se queda en el segundo el caballo King Alfredo atropella ahora de mar por la parte externa contra el 13 domina super energizer ataca de mar y viene volando super coiba para el tercero pero tarde les gana super energizer con castellano ganó super energizer segundo super coiba tercero de mar